Música Comenzamos normalmente desde las 7 de la mañana, pues normalmente trabajamos hasta las 5 de la tarde. Boyacá es tierra de agricultores, tierra de gente berraca que trabaja de sol a sol para llevar la papita a la casa. Nosotros siempre laboramos acá en el campo, en varios destinos, por ejemplo cuando hay todo lo de agricultura en el campo hay que hacerlo. En estos momentos se nos encontramos sacando acá la papa, por ahí en promedio se saca unos 15 o 20 hultos de papa diarios. ¿Cuál es la perspectiva al conocer que Corabastos trabajará solo un 35% de la producción en el país? Uno no supera los 30 mil pesos diarios, máximo 40 mil y eso mejor dicho, le toca de eso vivir, si no entienden. Entonces pues no, o sea normalmente nos está afectando bastante porque ya que como ustedes se encerraron Corabastos, entonces obviamente los productores también se sostienen para poder sembrar de nuevo. Alcides considera que su gremio merece más apoyo en estos momentos de crisis. Pues nada, de todas maneras el gobierno no colabora y pues tanto para nosotros como trabajadores, como agricultores y como productores pues obviamente el señor presidente debería pues ponerse la mano en el corazón y también ayudarnos porque pues obviamente ayudan al resto de sectores de la economía y a nosotros también nos dejan por fuera. De este trabajo dependen su esposa y su hijo, por eso estos cierres le generan preocupación. Pues con esta medida obviamente nos afecta muchas cosas porque nosotros vivimos al diario, si me entiendo, o sea prácticamente llevamos al pan para nuestros hogares al día, si, y pues obviamente si cierran las principales plazas de comercialización pues obviamente no vamos a poder, o sea los productores no pueden seguir llevando sus productos a las ciudades. Don Alcides espera que su voz sea escuchada para dar solución a esta problemática. Pues la idea sería pues que el señor presidente del gobierno pues nos ayude, nos colabore con eso, sí, que de todas maneras nos ayude con la comercialización de los productos agrícolas. El cierre de esta importante central de abastos genera pérdidas en la producción de todo el país. Cada día la pandemia va dejando secuelas en los bolsillos de todos los sectores económicos.